Yo soy María, de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, no ven quien soy yo. María, tango, María, de la naval, María, noche, María, pasión fatal, María, del amor, de Buenos Aires, soy yo. Yo soy María, de Buenos Aires, siempre dando la ponte, preguntan quién soy. Yo soy María, de Buenos Aires, siempre dando la ponte, preguntan quién soy. Yo soy María, de Buenos Aires, soy la más bruja, cantando y amando también. Yo soy María, de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy ilusiva. María, de Buenos Aires, soy yo. Yo soy María, de Buenos Aires, siempre dando la ponte. María, de Buenos Aires, siempre dando la ponte.